Decíamos ayer a cumplirse seis meses justamente de gobierno de Javier Milei que claramente Javier Milei es un presidente, bueno, distinto, ¿no? Distinto en sus cuestiones de forma también y de fondo, vamos a decirlo, porque según los datos de sus seis primeros meses de gobierno, yo creo que reflejan que es un tipo distinto en la forma de actuar y de ser, ¿no? Llegó a la Casa Rosada sin un gobernador, sin un intendente de su misma fuerza, claramente lo que decimos al inicio, una enorme y clara y amplia minoría en el Congreso, sin estructura política y realmente aunque pueda mostrar pocos triunfos económicos y ningún triunfo por hora legislativo, la gran victoria tiene que ver, me parece a mí, con el nivel de aceptación popular, de aceptación social que sigue teniendo y hace crecer su figura, inclusive siendo casi en algún punto abanderado del liberalismo libertario en el mundo. Dicho esto, bueno, nadie mejor que alguien que sepa para analizar estos últimos seis meses y también analizar el futuro, inclusive analizar esta semana clave que tiene que ver con lo que va a suceder en el Congreso y analizar también cómo vira la gente, qué está sucediendo con la opinión de la gente. Para eso tenemos conectados y agradecemos a Guido Moscoso, que está del otro lado, que es analista político y también es gerente en opinión pública de Opinaya, un amigo de la casa desde hoy. Guido, ¿cómo te va, Rolva? Que te saluda, ¿cómo estás? Raúl, buen día, muchas gracias por la comunicación. No, es un placer, viejo, gracias a vos. ¿Cómo estás analizando, primero vos, y qué datos tenés también respecto de lo que está opinando la gente? Yo había visto hace un tiempito algo de Opinaya de Mayo, donde claramente la inflación era el primer problema que planteaba, la corrupción, la inseguridad, empezaba a asomar el problema laboral, pero bueno, primero, ¿cómo analizás vos estos seis meses? Y contame qué está pensando, si tienes algún dato la gente. Bueno, en principio coincido con la introducción que estamos haciendo en la nota. La gran fortaleza que tiene hoy por día el gobierno de Milley es la propia figura de Milley, y mayormente cómo logra mantener y sostener niveles de aceptación, que son mayoritarios, ¿no? En promedios cercanos o un poco superiores al 50%, en un contexto económico adverso. En ese sentido, creo que el gran mandato, independientemente de las preferencias ideológicas o del mayor nivel de agrado en relación a la figura de Milley, el gran mandato que tenía el presidente posterior, Alberto Fernández, era bajar la inflación. Y en ese sentido hay una sensación o una realidad de que efectivamente la inflación está bajando, y eso permite en algún punto apalancar las expectativas y una esperanza favorable que es hoy por hoy el gran activo que tiene Javier Milley. Es decir, poder haber construido en un contexto adverso un fuerte sentimiento de esperanza o de expectativas favorables de cara al futuro, pero igualmente yo creo que este es un equilibrio favorable, con un saldo favorable para la gestión Milley, que se viene sosteniendo en estos primeros seis meses, pero hay que ver este equilibrio, cuán estable o cuán inestable es. Hasta ahora hemos tenido, digamos, algunos puntos que han marcado, digamos, ciertos cuestionamientos o ciertas dudas sobre la gestión Milley, y en los estudios que nosotros venimos haciendo en estos últimos seis meses, esos dos puntos de algún modo de duda o de eventual quiebre, estuvieron por un lado en el mes de febrero, cuando se dio, digamos, el primer gran revés legislativo para la gestión Milley, que fue el rechazo en diputados de la primera versión de la ley bases o ley ómnibus, eso de algún modo generó algún tipo de duda sobre la gobernabilidad, que luego se disipó. Y otro punto, digamos, relevante, que generó ruido en la opinión pública, tuvo que ver con el enfrentamiento de la gestión Milley en relación al financiamiento de la universidad pública, sobre todo ahí con el rol de la Universidad de Buenos Aires y lo que fue la marcha universitaria. Entonces, esos dos puntos fueron, de algún modo, señales de alarma que pudieron ser, en alguna medida, revertidos. Pero yo creo que eso, como les decía, marca la fragilidad del equilibrio. Entonces, yo creo que el gobierno toma nota de esto y de cara al mediano y corto plazo, creo que hay dos cuestiones importantes. La primera es lograr que efectivamente el Senado sancione la ley bases, digamos que legislativamente eso tenga movimiento y que eventualmente pueda, digamos, ser sancionado como ley, independientemente de los ajustes, recortes o modificaciones que tenga el proyecto de ley bases. Y luego, por otro lado, creo que es importante, y el gobierno toma nota, de intentar de reducir al mínimo posible la cantidad de errores no forzados, ¿no? Es decir, situaciones en las cuales, o conflictos en los cuales, quizás la ganancia, digamos, discursiva no termine siendo tan palpable y que puede generar algún tipo de ruido en la opinión pública. Sobre todo, digamos, evitar cuestiones que pongan en duda los atributos favorables o los activos favorables que tiene Milley de cara a la opinión pública. Que básicamente creo que son tres. En primer lugar, la idea de que el gobierno de Javier Milley, o Javier Milley en sí mismo como presidente, es una figura honesta y transparente. En segundo término, que la gestión Milley es una gestión que sabe de economía y por eso la inflación baja y por eso las expectativas económicas son favorables. Y en tercer lugar, la idea de que Javier Milley es un presidente fuerte, que tiene liderazgo, que tiene gobernabilidad. Y ese es un claro contraste que, a mi modo de ver, la ciudadanía reclama en comparación con la última presidencia, con la gestión anterior, con la gestión de Alberto Fernández, en la cual, de algún modo, se dudaba sobre si efectivamente era la persona que tomaba las decisiones o no, y eso quedó, digamos, totalmente, y su figura totalmente desdibujada, el último tramo, digamos, de su presidencia, con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía barra presidente. Entonces, yo creo que cualquier cuestión que orá de la credibilidad de la gestión Milley en términos de honestidad, en términos de gestión económica, y en términos de liderazgo y de gobernabilidad, son cuestiones que pueden alterar este equilibrio favorable que te comentaba previamente. Exactamente. Vos sabés que te escuchaba y claramente dividía en dos puntos la gestión, si podríamos llamarlo así. Digo, sabemos que es la visión economicista que tiene y que tiene algunas cosas para mostrar. De hecho, es el presidente que, de alguna manera, a partir de su gestión, consiguió revertir el déficit fiscal en menos de dos meses, pese a que las gestiones anteriores, el déficit fiscal parecía claramente incontrolable. Pudo, de alguna manera, por lo menos hasta ahora, mantener a raya el dólar blue. Recordemos que se planteaba un dólar a dos lucas, dos lucas y pico, y sigue ahí los 1.200, 1.100, 1.300, pero lo ha mantenido más o menos a raya. Por lo tanto, inclusive, me atrevo a decir que ha acumulado, creo que más de 6.000 millones de dólares de reservas. Desde el lado economicista o económico de la situación, claramente tiene algunas cuestiones que mostrar. Más allá de algunas dudas, muchos plantean que, bueno, de alguna forma, se ha parado sobre los jubilados y sobre algunas cuestiones que, bueno, dan que pensar para conseguir ciertos logros económicos. Pero, bueno, tiene algunas cosas para mostrar. Ahora, te escuchaba y claramente da para preguntar respecto de cómo ves este cierto amateurismo que hubo en la política, hasta tanto, digo yo, no sé si surgirá o tendrá buenos efectos o no, la aparición de Guillermo Franco, ¿no? Hay una pata un tanto floja en la mirada política de este gobierno, ¿no? Sí, yo creo que lo que fue en la campaña electoral del año pasado, con Milley como candidato, una ventaja, que era plantearse como una persona totalmente distinta a la política tradicional. En ese sentido, incluso hasta una persona amateur en el campo político. Eso lo ha visto como una gran virtud en términos de apalancar una candidatura y apalancar una campaña. Ahora, al momento de la gestión y de ser presidente, la gente todavía lo sigue viendo eso con simpatía, digamos, no tener los usos y costumbres o los vicios de la clase política tradicional, pero eso en términos de gestión concreta, por fuera de las valoraciones de la opinión pública, genera problemas, ¿no? Genera rispideces, genera conflictos de gestión. Entonces, ese es un punto que habrá que ver hasta dónde Javier Milley de algún modo logra sortear este obstáculo, y yo creo que la designación de francos como jefe de gabinete, creo que de algún modo es una señal de que efectivamente al frente de la gestión más específica o la coordinación, se pone a alguien que sabe de política en el buen sentido y que eventualmente puede negociar y encaminar la gestión. Claro, claro, es cierto. Y al mismo tiempo también es un tipo claramente de la casta también. Uno se pone a pensar en Guillermo Francos y tiene 50 años de política, ¿no? De alguna manera también terminó que tuvo que sucumbir ante aquello de lo cual se apreciaba, ¿no? Sí, yo creo que acá la gran paradoja y la gran cuestión que hay que resolver es cómo gobernar sin política. Gobernar sin política es complejo. Muy complejo. Ahora, simbólicamente, Milay puede seguir teniendo gestos de crítica para con la casta, con la clase de dirigente, pero bueno, al momento de la gestión es necesario conocer de política y es necesario también tener personas con experiencia, sobre todo por los interlocutores, ¿no? Con los cuales cualquier gobierno tiene que lidiar y tiene que negociar, ya sea el Congreso, ya sea los movimientos sociales, ya sean los sindicatos. Entonces, pretender gobernar sin política es algo muy naif en Argentina, sobre todo cuando tampoco hay un partido político propio que te respalde y te pueda dar cuadros para gestionar. Entonces yo creo que, de buena o de mala manera, el gobierno va a tener que tomar nota de esto porque no es lo mismo, en algún punto no va a ser lo mismo la campaña que la gestión. Ahora van seis meses, pero en algún momento va a ir un año, dos años, tres años, y yo creo que es importante perfilar eso para que el gobierno, digamos, tenga chances de ser reelecto, que es lo que cualquier gobierno quiere. Seguro, seguro. Recién nombrabas ahí al Congreso, y bueno, decíamos al principio que claramente tiene una amplia minoría, no hace falta que lo comentemos acá, no es ninguna novedad, pero ¿cómo analizás vos lo que viene esta semana clave? Que va, bueno, últimamente todas las semanas son claves en el Congreso para el gobierno, pero bueno, la que empieza mañana a las 10 de la mañana allí en la Cámara Alta, va a generar un antes y un después, ¿no? Digo, ¿cómo analizás esta cuestión? Porque uno se pone a pensar en lo que puede suceder si la ley no sale, ¿no? ¿Cómo lo conmoblas esto? Yo creo que es muy relevante, como te decía antes, que efectivamente la ley pueda tener sanción en el Senado, después, bueno, que eventualmente en diputados se acepte o se insista con la versión original, pero digamos, creo que lo importante es mostrar avance en la gestión legislativa, yo creo que fundamentalmente por dos motivos. El primero tiene que ver con dar una señal a los mercados de que, bueno, las reformas de corte más liberal están encaminadas y que, digamos, eventualmente se van a poder implementar. No vía DNU, como es el momento actual, sino con un paquete de leyes consensuado que permita aplicar en forma ordenada esas reformas. Entonces, primero, es una señal importante para los mercados para mantener esta estabilidad financiera que también termina repercutiendo en la opinión pública, ¿no? Digamos, porque con un dólar poco contenido es muy difícil que un gobierno sea popular. Y después, en segundo lugar, creo que es relevante para terminar de correr los fantasmas de un eventual juicio político, ¿no? Recordemos que el principal problema que tiene un presidente con minoría legislativa es que eventualmente puede ser sometido a un juicio político porque no tiene la mayoría para evitar ese eventual juicio político. Y lo que estamos viendo es que el Congreso está logrando, sobre todo a partir de la modificación, el proyecto de modificación de la movilidad jubilatoria, encontrar mayorías contrarias al oficialismo que eventualmente, de algún modo, están mostrando los dientes del Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que lograr una sanción del proyecto de ley bases da tiempo y corre un poco del horizonte cercano a esta posibilidad de juicio político, sobre todo pensando también en las elecciones legislativas de medio término del año próximo, ¿no? Donde, con estos niveles de aceptación en la opinión pública, uno espera que el año que viene a la libertad avanza o a la coalición entre la libertad avanza o sea, el PRO le vaya bien y con eso mi ley logre seguramente tener una mayoría legislativa. Habrá que ver de qué calibre, ¿no? Entonces, si la ley bases no se aprueba, bueno, ese escenario se complejiza aún más y institucionalmente sigue latente ese riesgo de juicio político. Es muy interesante lo que decís, es realmente complejo lo que se puede llegar a vivir esta semana. Me queda pensando también y te digo, te robo la última y te agradezco muchísimo por este rato. Mi ley es clara consecuencia de una política que ha fracasado, esto se ha visto también claramente en las elecciones y en algún punto la ausencia de una oposición más o menos coherente o una oposición que no tenga ese cierto olor, vamos a decir, a naftalina, que tienen algunas figuras que ya son más parte del pasado que del futuro, posiblemente lo coloque a mi ley en el podio de la política, ¿no? Ahora, ¿cómo analizás la oposición? Una oposición que, como vos decías, por lo menos en el Congreso empieza a mostrar las uñas, pero no tiene figuras que le puedan hacer sombra a mi ley. La oposición creo que es un punto importante para analizar este presente de mi ley también, ¿no? Sí, también uno de los grandes activos de mi ley como presidente es que del otro lado no tiene figuras de peso con las cuales, digamos, competir en términos de popularidad en la opinión pública, ¿no? Las figuras tradicionales de la política hoy por hoy tienen un alto nivel de rechazo. De hecho, cuando Cristina Fernández ha realizado declaraciones públicas, lo que vemos es que eso, lejos de horadar la popularidad de mi ley, lo vuelve a posicionar y le vuelve a dar fuerza. También un dato muy interesante en términos de encuestas es que cuando preguntamos, cuando consultamos quién es para vos el principal líder de la oposición, casi el 50% de la gente o más dicen que nadie, ¿no? Entonces, la oposición en algún punto está huérfana, está, digamos, viendo, digamos, cómo posicionarse, sobre todo de cara a las elecciones del año próximo. Así que en este periodo, digamos, de transición... Y no ve ningún apellido ahí, ¿no? Que pueda surgir y que pueda ser alguna especie de sombra o por lo menos generar algún ruido, ¿no? Bueno, habrá que ver, quizás, en algún gobernador, ¿no? Digamos, cómo eso... Cómo puede, digamos, evolucionar su posicionamiento a nivel nacional y su imagen. Pero hoy por hoy todos los políticos tradicionales, digamos, todos los políticos que han tenido alguna responsabilidad de gestión en los últimos 20 años son los que peor miden, ¿no? Son los que peor imagen tienen. Entonces, ese termina siendo también un gran capital político para Javier Milley y para la libertad avanza, ¿no? También hay que ver hasta qué punto Javier Milley logra y su espacio logran posicionar dirigentes nuevos, ¿no? Que también puedan apalancar la figura de Milley. Hoy por hoy la figura de Milley de algún modo está... es su propio capital, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo puede incorporar otras figuras a su espacio y con eso, bueno, tener candidatos competitivos para el año que viene. Guido, ha sido muy amable, un placer, como siempre, contactarte. Seguramente volveremos a molestarte porque esta Argentina reclama un análisis profundo casi día a día. Así que, este... te tenemos agendado claramente para que nos des una mano. Dale. Muchas gracias, Raúl, por el llamado y espero que estés muy bien. Buen día. Gracias, viejo, que tengas un buen día. Era Guido Moscoso, además de analista político, politólogo, gerente en opinión pública de Opinayas.